No dijiste que ibas a olvidarme, mas no te di motivos para odiarme Yo no hice mas que recordarte, mi corazón te ha llorado a cada instante No hace falta mucho para ser feliz, fue lo que nos dijimos antes de partir La alegría viene si te esfuerzas por reír, no quiero verte triste solo sonreír Cada mañana camines cerca del río, imaginando tu reflejo al lado del mío Y aunque me digas que no es cierto lo que digo, no habrá distancia que me impida estar contigo Yeah, yeah, si mi amor es suficiente, yeah, yeah, podemos ser felices si lo quieres ser Yeah, yeah, si mi amor es suficiente, yeah, yeah, podemos ser felices si lo quieres ser Oh amor, oh amor Te prometí amarte siempre pasara lo que pasara, pero va pasando el tiempo y de ti ya no se nada Una mirada que te busca desesperada, horizontes que consumen nuestro amor sin un mañana Algunos dicen que el pasado es mi presente, es cierto y se porque sigues en mi mente Sin experiencia ni se vive ni se siente, como sabe que nuestro amor sigue latente Cada mañana camines cerca del río, imaginando tu reflejo al lado del mío Y aunque me digas que no es cierto lo que digo, no habrá distancia que me impida estar contigo Yeah, yeah, si mi amor es suficiente, yeah, yeah, podemos ser felices si lo quieres ser Yeah, yeah, si mi amor es suficiente, yeah, yeah, podemos ser felices si lo quieres ser No son solo recuerdos, ni partes del pasado, te llevo tan adentro y es que nadie sabe lo que yo te amo Ni tú ni yo ganamos, debemos estar juntos siempre, aunque estemos separados Llevo tu sonrisa grabada en mi memoria, de esos ojitos que escribieron esta historia Dime mi amor que puedo hacer, si tú no estás aquí, yeah, 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 si mi amor es suficiente Nosotros para siempre juntos nos tendremos que temer, yeah, yeah, solo dime lo que sientes Yeah, yeah, si mi amor es suficiente, yeah, yeah, podemos ser felices si lo quieres ser Yeah, 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 yeah